Bienvenidos todos a Sarmiento 24H Farándula. La reacción de Alex Rodríguez a las vacaciones de Jennifer López y Ben Affleck. No se puede negar que todos estamos sorprendidos por la reciente escapada juntos de Jennifer López y Ben Affleck. La pareja que salió durante dos años vertiginosos y se comprometió prontamente, disfrutó de un viaje de una semana en Montana, según confirmaron varias fuentes a E-News. Según una fuente, la expareja, apodada Ben Affleck, viajó al Yellowstone Club poco después de asistir al concierto Vax Live en Los Ángeles el domingo 2 de mayo. Pero mientras muchos fans de la cultura pop se deleitan con esta noticia, hay una persona que no está gritando exactamente por su reunión, Alex Rodríguez. Una fuente cercana a Jennifer López le dice a E-News que el jugador retirado de la MLB está asombrado más que cualquier otra cosa, especialmente desde que se separaron oficialmente y cancelaron su compromiso hace solo un mes. La actriz de Hasselers y el atleta retirado decidieron separarse a mediados de abril después de cuatro años juntos. Días después, ella y Alex se reunieron brevemente y según un testigo dijo a E-News de que estaban tratando de arreglar las cosas. Si te gustó nuestro contenido no olvides suscribirte a nuestro canal.